Por datos que estuvimos consultando, incluso hay gente que vio algunas heridas en las manos producto de estas ataduras que mencionabas y por esto lo retiró del lugar también. Claro, se le retira porque se le encuentra... Ellos llegan en un estado óptimo en el hogar, lúcido. Y cuando llegan a visitarle le preguntan por qué está así. Y porque no durmió bien en la noche, diciendo que está drogado. Ellos le drogan y le dicen que no durmió bien en la noche, y eso es mentira. Es a Lopidón lo que... A Lopidón es lo que se le suministra. Él atendía a José. O sea, a él le habían robado en el lugar, nadie se hizo cargo. Ahora él está con nosotros y no sé si ya le tomaron la declaración, porque él no tiene ningún problema en decirle la situación. Él salió de... Él es un abuelo muy lúcido. Salió del lugar todo con sarna. O sea, tenía... A él también se le estaba drogando. Él se dio cuenta que le estaban drogando y pidió para que le retiren del hogar los familiares. Estamos tratando de hacer todo lo posible para que ese lugar esté en regla. ¿Inspecciones llegaron alguna vez a ese lugar? Creería que sí. Pero nunca prosperaron mucho nada. No. Ellos llegan, hacen sus inspecciones. No sé ni si se van los médicos de salud pública para revisarles bien a los abuelos cómo están. Pero no sé en qué situación está ese lugar ahora. Contar es una cosa y vivirlo es otra cosa. Hay abuelas, por ejemplo, que si ustedes van o si va al ministerio, porque el ministerio no hace caso, y le infeccionan a la abuela Eli, tiene en la espalda una escara que es más grande que la capa de ozono, que no se les infecta. Hay abuelos que, por ejemplo... La escara es una herida que se forma detrás de la columna, ¿no? Sí, de tanto tiempo estar acostado, porque eso lleva una rotación. Cuando ya es diabética, está acostada y no tiene movilidad, está todo el tiempo acostada. Pero hay que levantarle, tomar su tiempo, para que no se forme esa escara. Bueno, de nunca levantarle a esa abuela, se formó una escara chiquitita, como te puedo decir, como una picadura. Y eso, hoy, si vos le ves, es un agujero que, si vos le mirás, hasta el hueso le ves por ese agujero que tiene. Grita día y noche. Las abuelas ciencias, vive falopeada. Yo creo que si va un médico al ministerio y le hace un análisis, hasta puede ver el grado de adopidol que tiene dentro de su cuerpo. Nosotros, como empleados, estamos trabajando, ella nos ordena y nosotros debemos cumplir. Somos un grupo de cinco que ahora estamos afuera, pero porque no compartimos eso. Porque un familiar se enferma o muere, somos nosotros que tenemos que dar la cara, porque ella sale y dice que es personal de limpieza. Tal cual, el periodista a usted lo corroboró, que cuando se acercó a hacer la nota, ella salió y dijo que era personal de limpieza. Y fue ella misma la que nos atendió. Ella misma, fue la señora Norma Peña. Y te echa como un perro, porque directamente vos te vas al otro día a trabajar y te dice no tenés más guardia y no tenés cómo llorarle, porque te cierra el portón del hogar. Entonces nosotros convocamos a los familiares que realmente quieren, a sus familiares que están internados, que se acerquen y vean y que les saquen la ropa y que vean el grado de sarna que tiene en el estado que están y van a verificar lo que nosotros estamos diciendo hoy. Un mes y seis días tuve. Fue lo único que aguantaste. Sí, sí. No, porque me estaba llenando de sarna y entonces no podía dormir más. Entonces decidí salirme, irme de ahí. O sea, que uno llegue a la tercera edad no significa que uno tenga que estar abandonado. No, no, ese no. ¿Esto era lo que pasaba ahí dentro? ¿Qué pasaba ahí dentro? Y sí, no, toda la gente que estaba ahí, aparte de que cambian la sábana, laban y te ponen a vos esa sábana del que tiene sarna, te contagian seguido. Yo ya no podía dormir más de sarna, entonces más. Ahora estoy bien, bien dicho. Te estás curando de a poco. Te estoy curando de a poco, sí. Pero todavía seguís con algunos vestigios de la sarna, ¿no? Sí, 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 sí. Y así como vos, ¿hay otros abuelos ahí que también estaban así? Sí, hay, sí. Hay el que tiene sarna más, que es más fuerte de eso. Y no sé cómo decirles que... Más avanzado, más tomado. Sí, más avanzado, sí. Y ellos no sé por qué no recurran si ellos tienen posibilidad de curar. Entonces yo por eso preferí salir, me fui. ¿Y cómo lograste salir? Porque uno cuando entra ahí, entra con un poder, supuestamente, ¿no? Yo tenía una apoderada mía que ella... Yo le llamé por teléfono y le dije, mira, yo salgo, yo me voy, sí o sí, venga a sacarme o no, yo salgo por arriba del tejido, aunque sea, le dije. Entonces ella me dijo, sí, te voy ahí a buscar. Entonces ahí me vino a buscar. Me sacó de ahí y mediante eso salí. ¿Cómo es el trato hacia las personas de parte del personal? Del personal es muy bueno. El personal que estaban ahí conmigo, todo, muy buenas personas son. ¿Y la directora o quién está al frente, digamos, de la institución allí? Y ella es la que más... Lo que no hace nada por los abuelos, bien dicho, porque si no tendríamos que estar todos sanos y todo bien. Yo me quedaría mucho tiempo ahí y entonces no pude quedarme así, me tuve que ir. José, vos estuviste inclusive esa vez que pasó lo del abuelo Cusune, que fueron a buscar a los familiares. Sí, sí, estuve. Estuve esa vuelta, sí, cuando yo le pegaron a la señora y se fueron con el abuelo. Pero ¿por qué le pegaron a la señora? A ella lo... En esa parte no sé, bien, porque yo no estaba bien ahí junto a ellos. No sé, no puedo decirle que ella le atropelló o no, eso no sé decirlo. Bueno, pero esta gente manifestaba que no quería que esté su abuelo ahí por el hecho de cómo lo tenían maltratado, ¿no? Sí, así dijeron ellos, sí. Sí, exactamente, así decían ellos que le van a sacar toda la plata y no... Y por eso le llevaron, ellos dijeron que no puede ser que le estén sacando la plata ahí, no... Es solo para eso le traen. Entonces, le llevaron. ¿Cómo es la comida? ¿Qué le dan de comer? Y guiso, sopita, con... Ahora lo que sí, que nunca... Yo estuve en otro asilo que... Sábado era empanada con mandioca... Algo distinto, por lo menos. Sí, sí. Domingo era asado de pollo, carne, todo, todo distinto. Y tenía tu jugo todos los días. ¿Cuánto te cobran o te cobraban en ese entonces para... Dice que 2.500. A mí no, yo no pagaba, pagaba mi apoderada esa que estaba, ella pagaba 2.500. Y bueno, yo le dije, yo me voy a otro lado y... Y me tenía donde irme, sí, tengo donde irme, por eso me voy. Como tengo tantos conocidos, tantos amigos de Camposal, que yo trabajé todo con... Con la empresa Nochero, trabajé con Nordeste Construcciones. José, vos no sos de Posadas, ¿no? No, no, yo soy de Santo Vipo. Santo Vipo, tus familiares están allá. Sí, todos. ¿Ahí los están enterados de todo esto? No, todavía no. No saben nada. Pero, ¿por qué no le querés contar? No, no... No quiero que se pongan... Que se pongan mal. A vos te robaron inclusive ahí, ¿no? Sí, sí. Sí, me robaron 1.300 pesos. Y no sé, se dijeron que me iban a devolver, pero no. Hasta el día de hoy. Seguí esperando, ¿no? Sí, no, y ese día seguí, no me esperando, bueno. No sé, pero tampoco le voy a arreglar, ¿no?